Esto se llama el puño de tierra Bailamos atrás Pagando, voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me espanta nada Pa' mí la duda es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la leo Como dice el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Gracias mis amigos Gracias 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 Gracias.